El doctor Alejandro Lagos, quien actualmente fue diagnosticado con COVID-19, compartió en sus redes sociales su estado actual de salud, afirmando que por el momento tiene controlado algunos síntomas. Pues para compartir con ustedes mi estado de salud, ¿verdad? Mucha gente me ha escrito, me ha enviado mensajes por WhatsApp, por Messenger, me han llamado por teléfono y sinceramente les agradezco. Bueno, ya tenemos desde el día viernes, sábado, domingo, lunes, hoy martes, cuatro días con tratamiento, ¿verdad? Quizás algún evento especial, como es el dolor del cuerpo, bien intenso. Hoy quizás el olfato parece que se ha ido, pero mantenemos el gusto, mantenemos el apetito, tenemos buena respiración, no tenemos tos. Pues realmente la calentura se fue, la hipertermia. Y seguimos con tratamiento intensivo, tratamiento intensivo, ¿verdad? Con ganas de vencer al coronavirus y sin dejar por fuera, ¿verdad? De que tenemos un compromiso con ustedes. Lagos tuvo que suspender las consultas que daba debido al contagio, pero espera una pronta recuperación para seguir al servicio del pueblo nicaragüense. Aunque tal vez algunos no han visitado mi página, ¿verdad? Y no saben de que he suspendido las consultas, algunos me han hecho algunas solicitudes para que les atienda. Y pues sinceramente a veces es difícil, ¿verdad? Echarse para atrás y negarse. Lo hemos hecho con todo gusto. Bueno, pues quiero decirles de que primero Dios y con las oraciones de ustedes vamos a mejorar, vamos a salir adelante, espero no nos compliquemos. Estamos con todo el tratamiento que le hemos dado a centenares de amigos que le hemos dado consulta. Ese tratamiento yo también lo estoy tomando y aunque no en cuatro días no me he repuesto totalmente, creo que voy por buen camino, voy hacia recuperación de la salud y de seguro que en cuanto más comience a sentirme con fuerza, voy a estar con ustedes nuevamente abriendo mi teléfono, ¿verdad? Ofreciéndome voluntariamente de forma gratuita. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.